vamos inicio a este curso de computación desde cero desde lo básico hasta llegar a lo avanzado para adultos así como has escuchado es totalmente gratuito te voy a brindar la información correcta para que tú aprendas desde cero sin tener conocimiento alguno de lo que es computación así que vamos desde ya te doy la bienvenida muchas gracias por estar aquí en esta comunidad cesar tec si aún no te has suscrito suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos esta es la clase número uno o la parte número uno como encender la computadora tu pc o tu laptop muy bien aquí ves en imágenes te voy a mostrar con mi puntero una pc o un case se le llama pc y aquí en la parte de abajo hay un común círculo este círculo tú lo vas a ver tanto en la pc como en la laptop en cualquier lugar hay modelos de pc o case que vienen en la parte de abajo o también lo vas a encontrar en la parte de arriba pero siempre va a tener el mismo símbolo a este se le llama botón de encendido y sirve para presionarlo tú lo presionas con el dedo y la computadora va a encender ok al igual que en una pc también lo vas a encontrar en una laptop y aquí tenemos también este círculo muy conocido tan igual que en la pc lo presionas con tu dedo solamente lo presionas y sueltas y automáticamente va a encender tu laptop o tu pc ya debidamente enchufado en los conectores ya eso lo vamos a enseñar en la parte ya intermedia avanzada solamente en esta parte como en la primera clase quiero que te vayas familiarizando y puedas conocer de antemano las cosas más principales más comunes que vamos a utilizar ok seguimos después que tú presionas el botón de encendido ahora va a iniciar windows o también conocido como el sistema operativo windows se le llama porque son versiones windows es una ventana pero hay versiones de windows por ejemplo el windows 7 el windows 10 windows 8 y actualmente está en el windows 11 y se va iniciando y vas a ver aquí en este se llama monitor vas viendo cómo se va iniciando y también me he tomado la molestia de también este ponerlo en laptop porque sé que muchas personas utilizan pc y también una laptop la computadora muy bien aquí se va iniciando y aquí está cargando una vez que ya inicia sesión nos va a mostrar el escritorio aquí lo vemos también ya ha iniciado tanto en la lo que es pc la pc por ende viene tienes que enchufarlo y conectarlo con un monitor y la laptop no porque la laptop lo bueno de una laptop es que ya viene la pc y el monitor incluido ok todo viene incluido aquí adentro viene todos los componentes necesarios para poder encender a diferencia de una pc solamente aquí se muestra el monitor y anteriormente tendrías que tener también tu pc tu computadora muy bien en el escritorio aquí vamos a ver ya lo que son por ejemplo aquí donde muestro yo el botón de encender también de lo que es de inicio al igual también que lo que es en una laptop también va a ser tan igual lo vas a encontrar en los dos lados vas a encontrar por ejemplo la hora de fecha acá a la derecha en la parte de abajo viene el horario la fecha al igual también que en una pc en la laptop normalmente viene con conexión wifi en la pc no viene con conexión wifi a menos que si le añada una tarjeta wifi aquí se conecta con un cable que se llama cable red que viene del router también puedes conectarlo también en la laptop porque también viene en la parte de abajo para poder conectar el cable pero la gente más lo utiliza con wifi viene también lo que es la carga de batería porque aquí tiene una batería a diferencia de las computadoras no vienen con batería sino que vienen con una fuente de poder que viene conectado a un estabilizador que es muy distinto porque en una pc tú desconectas se te apaga la computadora en una laptop tú desconectas el cargador y queda cargado todavía es como un celular queda cargado hasta que se baja la batería y vuelta vuelves a enchufar aquí en la esquina o en la parte de acá viene un agujero para conectar tu cable tu cargador muy bien qué más podemos encontrar a grosso modo en el escritorio los programas aquí mira al dar clic aquí en este icono se llama el inicio se van a mostrar los programas las configuraciones que más adelante te voy a explicar paso a paso acá también tanto en lo que es laptop y pc es lo mismo ok siempre y cuando sean en la misma versión de windows porque esta versión es un windows 10 si fuera un windows 7 tendría otro otra visión muy bien seguimos que más podemos utilizar en lo que es computación lo más común es un mouse el mouse para la pc es así o también conocido como ratón a esta ruedita se le llama scroll tú lo puedes girar con tu dedo es como por ejemplo si estás en un documento tú lo giras y se va bajando el documento ok aquí tenemos lo que es el botón principal y el botón secundario con este botón de aquí tú lo presionas con tu dedo y haces clic así así como estoy aquí con mí con mi puntero yo lo presiono y hago clic muy bien y esta parte se le llama el botón secundario ese para se le llama clic derecho ok clic derecho muy bien y la forma de cogerlo es desde acá toda tu mano y aquí propones un dedo y aquí otro dedo también este clic que viene aquí es para poder arrastrar puedes arrastrar así como estoy haciendo arrastras el puntero también para seleccionar también se le llama a diferencia de una laptop viene con un táctil aquí esto también se le llama un mouse un touch esta parte de acá donde estoy mostrando con mi puntero vendría a ser la parte principal de este lado del mouse y este lado vendría a ser la parte secundaria del mouse esta es la parte principal la que hace clic y aquí la parte de arriba aquí donde muestra con el dedo hace la función de llevar el mouse mejor dicho de llevar el puntero a un lugar específico así arrastrando y con la parte de abajo selección haces clic muy bien ese es en cuanto al mouse después también tenemos lo que es el teclado muy importante para poder escribir y tienen la misma función a diferencia de este teclado de pc viene numérico viene con un teclado numérico a esto se le llama ya pues lo que es teclado numérico pero el de acá no tiene teclado numérico hay laptops que son más grandes que si traen teclados numéricos pero de lo contrario también aquí en la parte de arriba viene los números mirar te fijas ahí vienen los números y acá vienen los números 1 2 3 acá ve 1 2 3 después lo otro es igual mira aquí está el q w la e la r y aquí sabe q w la r y así sucesivamente a este barra grande a esta que le ves aquí se llama barra espaciadora das clic y se va dando un espacio esta parte de aquí es para borrar así como esta flecha que va para acá es para borrar esta de acá es para dar enter es también para dar enter este es para cambiar de minúsculas a mayúsculas que dice blog mayús acá también pero que estén en otro idioma en inglés igual das clic y cambia escribes y está la mayúscula das clic cambia a minúsculas y este con este borra y con este dar enter das enter da un espacio hacia abajo muy bien acá también tiene lo que son los botones direccionales y aquí también tiene botones direccionales acá también tiene el f1 f2 que son funciones se le llaman funciones por ejemplo el f12 para capturar lo que viene a ser éste a ver a ver a ver déjenme ver aquí acá está no el impregpaint viene a ser para capturar la pantalla acá también debe tener también ok todas son funciones no se olviden este también es la ex para otra función y así sucesivamente que más adelante vamos a explicar ya detalladamente es a grosso modo nada más este también para suprimir acá también tiene de led en otro idioma si se dan cuenta en este teclado viene el botón de encendido en esta parte dentro del teclado pero en otros modelos del apto viene la parte de afuera como vemos aquí ve no viene adentro si no viene la parte de afuera eso ya es cuestión de modelos simplemente así que ahí no hay ningún problema tienen la misma función este es el botón de windows este para abrir la ventana así como aquí ve windows y también abre esta ventana windows abre esta ventana es lo mismo muy bien ya con el control puedes hacer funciones ya más adelante mente voy a enseñar cómo hacer funciones atajos apps tips para poder escribir más rápido y todo lo demás que más podemos aprender para ir ya finalizando esta primera parte lo más común que utilizamos son parlantes aquí tenemos unos parlantes tenemos micrófono audífonos y nuestra cámara web o una webcam acá tenemos unos micrófonos de computadora esto lo puedes utilizar tanto en una pc como también en una laptop sí porque la laptop como ves aquí en la parte de abajo viene para conectar bien puede ser tus auriculares o también puede ser que conectes tus parlantes o tu micrófono acá hay un micrófono de pc en las laptops vienen con micrófono ya mira ve aquí en la parte de este lado viene un micrófono acá en este puntito a este le llama micrófono y esta parte del círculo es una cámara web de una laptop tiene la parte de arriba arriba de la pantalla y en la de computadora es esta webcam no las comunes muy bien que se ponen ahí donde tú quieras para poder grabarte y todo lo demás y aquí tenemos unos audífonos que también los puedes tanto utilizar en una computadora una pc o también lo puedes conectar con cable a una laptop aquí mira de aquí viene el modelo de un audífono lo pones aquí lo enchufas este lado y este viene a ser el micrófono que es el micrófono de pc y lo colocas acá si no quieres utilizar este micrófono pequeño muy bien espero que te haya gustado esta enseñanza vamos a ir paso a paso ir conociendo y familiarizando nos sobre todo acerca de los componentes periféricos también lo que es este teclado hemos visto el mouse hemos conocido ya un poco lo que es el escritorio que podemos ir paso a paso más profundo ya también lo que es el inicio de un windows las versiones de los windows y como encender nuestra pc y también nuestra laptop aquí para terminar ya y fin para ir terminando si te das cuenta en este case viene también en la parte frontal se le llama la parte frontal delantera para poder también conectar así como el laptop puedes conectar aquí o también en la parte de atrás también vienen dos agujeritos tres agujeritos para conectar lo que es el audífono para conectar lo que es el micrófono y aquí tiene para conectar lo que es cables usb o también un usb de almacenamiento aquí puedes conectar lo que es un mouse con usb o también puedes conectar un teclado con usb ok tan igual como en una laptop también tienen conectores usb también lo puedes conectar si no quisieras utilizar el touch este de aquí que es muchas veces para las personas adultas se dificultan por eso utilizan este mouse también este mouse lo puedes utilizar conectándolo en una parte de la laptop aquí una parte también así como así pero más que sea usb lo conectas y también puedes utilizar tu mouse en vez del touch ok bueno espero que esta clase te haya gustado si fue así manito arriba suscríbete y así nos estarás ayudando a seguir creciendo en esta comunidad nos vemos en un próximo vídeo chao chao muy buenas noches con todos estamos aquí en una siguiente clase esta clase número 2 de cómo aprender computación para personas adultas que no tienen conocimiento de lo que es computación y el día de hoy te quiero enseñar acerca de lo que es el mouse también aquí ves en un círculo donde te estoy mostrando un mouse en vivo y en directo para que te puede enseñar cómo debes coger el mouse cómo debes darle un clic un clic derecho que es el scroll cómo arrastrar y todo eso así que quédate hasta el final y si aún no eres parte de esta comunidad te invito a que te suscribas para ser parte no te pierdes ninguna de estas clases y así junto podamos aprender mucho más acerca de computación primero que es el mouse nos dice que es la principal herramienta de trabajo en el entorno gráfico de windows el mouse permite desplazar el puntero en la pantalla el puntero es el rastro electrónico que aparece en el monitor de la computadora y que obedece a los movimientos del mouse sirve para señalar o apuntar áreas en la pantalla aquí tenemos nuestro mouse lo vamos a coger así colocamos nuestra mano es como abrazar el mouse ok y aquí estas dos estos dos dedos son los que vamos a utilizar este dedo es para utilizar en el botón principal y este dedo es para utilizarlo en el botón secundario en la parte de en medio en algunos mouse viene con una ruedita que se le llama scroll para que sirve para poder deslizar a una nueva página muy bien ahora abrazamos el mouse aquí tenemos nuestro botón principal así como ves también en imágenes o aquí y este dedo lo vamos a utilizar en el botón secundario los botones del mouse nos permiten trabajar dice con dos botones el principal y el secundario adicional a estos botones los mouse actuales presentan una perilla en forma de rueda llamada scroll por defecto el mouse está configurado para personas diestras es decir yo soy una persona diestra yo lo puedo utilizar así pero también se puede configurar eso te lo voy a enseñar también en la próxima clase quizás también cómo cambiar de posición si eres una persona zurda es decir ya no funcionaría aquí el botón principal si no funcionaría al lado secundario así si eres una persona zurda funcionaría así de esa manera ok cambiaríamos de posición el principal lo cambiaríamos al secundario y el secundario al principal pero si eres diestro lo puedes dejar ahí no tienes ningún problema dice que por defecto el mouse está configurado para personas diestras el botón izquierdo este como principal y el botón derecho como secundario situación que se puede cambiar en el panel de control para personas zurdas habíamos dicho que el botón derecho como principal y el botón izquierdo como secundario muy bien que más acciones y eventos del mouse las acciones que se pueden realizar con el mouse son señalar así como está viendo en imágenes cogemos el mouse lo abrazamos y lo movemos hasta señalar puede ser un icono o cualquier programa dice que señalar es la acción que se realiza al desplazar el puntero el puntero viene a ser esta flechita que tú estás viendo que va corriendo a eso se le llama puntero del mouse y ubicarlo sobre un determinado elemento o zona de la pantalla por lo general se muestra un comentario yo al señalar por ejemplo este icono que dice equipo me va a aparecer un mensaje que dice muestra las unidades de disco y hardware conectado a este equipo y si yo señalo un programa igual solamente lo pones encima nada más a eso se le llama señalar lo colocas encima nada más ok y te va a aparecer también un mensaje ubicación de photoshop y donde está instalado a esto se le llama a esta acción señalar muy bien seguimos después tenemos la otra acción que se llama clic es la acción que se realiza para presionar una sola vez el botón izquierdo este es el botón izquierdo muy bien y esta acción por lo general se utiliza para seleccionar ubicar el cursor en un documento elementos los cuales se manifiestan al mostrar los sombreados también puede ser aquí en el escritorio yo lo pongo lo señalo hago clic y también me va a aparecer un mensaje como papelera de reciclaje pero si estuviéramos en word o en cualquier archivo documento damos clic y hay un cursor que va aparece desaparece después te voy a mostrar en word donde nosotros hacemos esa función de clic y nos va a aparecer el cursor ahora doble clic a qué se refiere doble clic simple doble clic viene a ser la acción de presionar dos veces el botón izquierdo seguidamente presionamos dos veces y esta acción al presionar las dos veces nos va a ejecutar algún programa archivo aplicación yo abrazo el mouse lo arrastro hacia el programa o icono doy doble clic presiono dos veces y esto va a permitir que me va a abrir ese programa así como ves en pantalla aquí en equipo damos doble clic y nos aparece las unidades de nuestro disco duro y nos aparece algunas carpetas muy bien clic derecho o clic con el botón secundario habíamos dicho que éste era el botón principal y éste el botón secundario muy bien por lo general es para mostrar un menú contextual donde se visualizará las acciones que el usuario podrá realizar ya no me lo va a abrir el programa sino que ya no voy a presionar aquí este clic ni doble clic no si no voy a utilizar el botón secundario doy clic con el botón secundario en este icono y me va a abrir una ventanita pequeña llamada menú contextual donde dice abrir administrar eliminar cambiar nombre propiedades al igual también cuando utilizamos algún programa como este pdf no lo va a abrir sino que nos va a desplegar un menú contextual con diferentes opciones que podemos utilizar muy bien espero que hasta ahí vayamos bien habíamos dicho que este era el botón principal y este el botón secundario este sirve para dar doble clic y abrir programas también para seleccionar y este para que se abra el menú contextual del programa muy bien ahora también podemos utilizar el arrastre el arrastre el arrastre es la acción que se realiza al ubicar el puntero sobre un elemento seleccionado como icono programa archivo texto etcétera al pulsar el botón izquierdo este presionar lo presiono el programa con este con el clic aquí con este botón principal lo que hago es darle clic pero no lo voy a soltar lo voy a arrastrar lo voy a llevar a donde yo quiera lo dejo y suelto y el programa se habrá arrastrado esa es la acción de arrastrar un programa un icono en nuestra pantalla nuestro escritorio bueno espero que este la clase la clase número 2 del mouse te haya gustado si fue así manito arriba también te voy a enseñar para la siguiente clase cómo podemos configurar en nuestro panel también diferentes punteros diferentes cursores también todo eso te lo voy a enseñar en la clase número 3 así que atento y conmigo será hasta una nueva clase chau chau estamos aquí en nuestro escritorio y queremos hacer la prueba de cómo funciona nuestro mouse y también cómo podemos configurarlo porque hay muchas cosas interesantes veamos aquí tenemos unos iconos para empezar en nuestro escritorio que no están ordenados tú lo puedes ordenar automáticamente dándole clic derecho ok o clic secundario como habíamos enseñado en el escritorio arrastramos el puntero esta es la acción arrastrar y aquí donde dice organizar iconos automáticamente te vas a dar cuenta que los iconos se acomodaron y sabes cuál es el detalle que cuando tú quieres darle clic y arrastrar no soltamos el botón principal no lo soltamos sabes que lo que sucede se regresa de nuevo no va a poder arrastrarse a menos veamos clic secundario o clic derecho le quitamos el check a organizar iconos automático y ahora si podemos arrastrar donde nosotros queramos cualquier icono podemos cambiarlo de posición podemos ponerlo poner este aquí y no hay ningún problema ahora veamos aquí solamente estoy señalando verdad y ahí nos dice muestra las unidades de disco y hardware conectado a este equipo ahora si yo hago clic derecho me aparece lo que es el menú contextual que habíamos visto en la enseñanza ok ahí está ahora si yo doy doble clic que es lo que sucede nos abre el panel ok esta ventana de equipo ahora si muy bien que más podemos hacer con nuestro mouse ya habíamos dicho que esta flechita se llama puntero ok recuérdenlo vamos a darle clic aquí donde dice configuración dispositivos ahí dice bluetooth impresoras y mouse damos clic principal nos vamos acá también donde dice mouse damos clic cuando digo clic se refiere a clic principal ok cuando digo clic derecho es el botón secundario muy bien ok y aquí donde dice mouse seleccionar el botón primario izquierda o derecha aquí si yo le cambio va a cambiar el botón principal pasaría a botón secundario y el botón secundario pasaría a botón principal cambiaríamos también aquí nos dice que la velocidad del cursor del cursor del cursor te das cuenta que el puntero se va más rápido y si lo reducimos toda la velocidad nos damos cuenta mira ahí estoy moviéndolo rápido mi mouse pero se va muy lento muy 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 lento muy lento así que lo que vamos a hacer es dejarlo donde estaba en el 12 ahí muy bien que más podemos hacer vamos a ver acá ajustar el mouse y el tamaño del cursor aquí también podemos agrandar nuestro cursor aquí o el puntero también podemos ponerle un color damos clic cambia cambia de color al color que tú quieras vamos a reducir nuestro puntero ahí está muy bien acá en configuración adicional del mouse vamos a ver aquí opciones de mouse adicionales nos aparece una ventanita pequeña donde también aquí nos dice la velocidad podemos poner la velocidad bloquear también bloqueo de clic ok también se puede hacer que más también podemos hacer cambiar de puntero también de otros modelos que tú quieras puedes cambiarlo por ejemplo este le doy a aplicar seleccionar vínculo vamos a ver también aquí a ver habilitar sombra del puntero aplicamos ahí está con su sombrita aunque no se visualiza muy bien vamos a quitar botones también puedes cambiar el botón aquí también al darle clic aquí yo voy a dar otra vez clic y no funciona estoy con el clic primario ¿por qué? porque automáticamente ya no funciona porque ya se pasó el botón principal al otro lado aquí justamente en imágenes se ve aquí mira si te das cuenta el botón secundario está con un color celeste está funcionando este entonces ese botón va a ser el del principal por eso que al momento de darle clic yo voy a darle clic con ese con ese justamente y ahora sí me funciona y pasó para el otro lado opciones de punteros también también mostrar rastro de puntero mira ve aquí está ve puedes hacer el rastro también de puntero muy bien y muchas cosas más bueno espero que este video te haya gustado te haya servido si fue así no olvides suscribirte y activar la campanita y nos vemos en un próximo video chau chau hola con todos cómo están muy buenos días todavía en el momento que me estés viendo estamos ya en otra clase de computación para personas adultas que no tienen conocimiento que no saben lo que es computación bueno en esta comunidad en este canal te voy a enseñar paso a paso ya hemos aprendido en los videos anteriores acerca del mouse vamos a aprender ahora acerca de lo que es el teclado sus funciones y cómo puedes utilizarlo correctamente para poder escribir en cualquier documento que tú quieras es por eso que me he tomado la molestia de partir la pantalla la parte de arriba vas a ver tú lo que es un documento en Word en blanco y en la parte de abajo vas a ver un teclado ok lo estamos grabando en vivo para hacer el ejemplo y tú lo puedas también ver este teclado es un teclado numérico ¿por qué? porque en la parte derecha vienen los números vienen los numerales 1, 2, 3 hasta llegar al 9 pero también en esta parte también vienen números adicionalmente a esto se le llama teclado numérico si quitamos el teclado numérico sería un teclado normal estándar hay también teclados multimedia que en la parte de arriba del teclado vienen como por ejemplo subir volumen bajar volumen a eso se le llama teclado ya este multimedia muy bien ¿qué funciones podemos utilizar o cómo podemos escribir en un teclado? lo normal es que nosotros ocupemos todos nuestros dedos en el teclado para poder escribir así es por eso que te recomendaría que hagas este ejercicio para poder escribir correctamente si eres principiante lo lógico es que escribas así con estos dos dedos hola así no hay ningún problema todos hemos empezado esta forma de escribir ya con el tiempo tú vas a poder escribir ya más rápido hola ¿cómo estás? así sucesivamente lo más rápido posible pero lo importante es de que ocupes todos los dedos y para poder por ejemplo utilizarlo la forma correcta sería así en esta parte con este dedo gordo en la barra espaciadora y este aquí con este dedo meñique ocupando lo que es el Enter el Intro y este ocuparía también lo que es para borrar y los números y así sucesivamente se comparten todos los dedos ¿ok? muy bien ahora algunas funciones que tiene en el teclado para poder hacer un documento o escribir algo vamos a empezar con los números habíamos dicho que en esta parte teníamos todos nuestros números hasta el cero esta es la tecla para borrar que viene una flecha para la izquierda borramos pero también pero también utilizamos esta parte derecha donde están también los números pero aquí viene una tecla que dice Block este es para bloquear por ejemplo yo voy a dar y no aparece nada en el documento lo activo va a aparecer una luz verde ahora utilizo y ya me aparecen los números voy a borrar ahí está ¿qué más podemos aprender? si te das cuenta también que en los números vienen unos signos en la parte de arriba o aquí al costadito por ejemplo el 2 vamos a utilizar el 2 para ejemplo el 2 en la parte de arriba vienen con dos comillas y al costado viene un arroba ¿cómo podemos utilizarlo? utilizamos la tecla 2 me aparece el 2 pero para que me aparezca la parte de las comillas voy a utilizar otra función juntamente con el 2 voy a utilizar esta tecla que se llama Shift presiono con el 2 y ahora ya me aparecen las comillas muy bien borramos y para que me aparezca el arroba voy a utilizar otra tecla que se llama Alt con Gere vamos aquí presionamos con el 2 y ahora ya nos aparece el arroba hay otras funciones también para que nos pueda aparecer el arroba por ejemplo este es un Hub ya un Tip Alt 64 presiono 64 y también me aparece el arroba vamos a hacer el ejemplo con la tecla número 3 ahora presiono 3 con el Shift 3 y ahora me aparece un punto pero para el numeral ya no tendríamos que utilizar esta tecla de acá y ahí está con el numeral también otra función por ejemplo Alt 35 y me aparece también un numeral muy bien espero que hasta ahí vayamos aprendiendo igual para los signos de interrogación aquí no me aparece un signo de interrogación pero si yo utilizo la tecla Shift con el signo ahora sí me aparece un signo de interrogación igual con este signo de admiración presiono Shift signo de interrogación este es para borrar y el Enter es para dar un espacio por ejemplo yo escribo hola y quiero presionar Enter el cursor va a bajar sigo presionando y baja presiono la tecla de borrar que es la flecha por la izquierda y regresa nuevamente muy bien seguimos aquí tenemos también una tecla muy importante que es la tecla de mayúscula y minúscula yo escribo hola pero está en minúscula si yo presiono la tecla block mayús que dice aquí se va a activar y aquí en la parte derecha se va a prender una luz ahí estás viendo muy bien ahora doy Enter y voy a escribir hola ahora ya estaría con mayúsculas ahí está hola como estás pero para eso deberíamos poner nuestros signos de interrogación ahora también para irnos a un costado esta tecla tab mira lo que hace eso también es muy importante porque también nos da el espacio como también vamos a cerrar aquí como también la barra espaciadora presionamos la barra espaciadora y el cursor avanza ahora también algo muy importante que puedes utilizar control Z esto es para borrar o para regresar a un estado anterior por ejemplo mira control Z todo lo que estábamos haciendo lo borra o regresa mejor dicho muy bien hasta ahí vamos súper bien también podemos utilizar la tecla control en varios aspectos también cuando hacemos un documento vamos a escribir control T mira donde lo pone se dan cuenta tuvo la función en la parte de arriba de centrarlo ahora que más vemos en el teclado en la parte de arriba hay unos esto se le llaman funciones F1 F2 F3 F4 F5 por ejemplo F5 es para actualizar la página si tú quieres actualizarlo se pone más lenta dale presiona la tecla F5 y se actualiza la página y así sucesivamente y estas también por ejemplo el F1 normalmente es para ayuda para que te dé un soporte te brinde ayuda en lo que estás haciendo muy bien la tecla Windows esto nos va a abrir tú presionas la tecla Windows Windows y nos abre lo que son para los programas y así sucesivamente la tecla Alt con Tab es para que veamos los programas que estamos utilizando y así sucesivamente muy bien ahora que más podemos ver aquí ya hemos visto lo más principal este también es por ejemplo el Imprint Paint que es para hacer una captura por ejemplo yo quiero hacer una captura de lo que estoy haciendo lo guardo en Paint por ejemplo Windows más R me abre el comando ejecutar presiono MS Paint doy Enter ahora para pegar lo que he hecho Control V y ahora ya me pegó todo lo que es el documento yo lo único que haría es recortar lo que yo quiero por ejemplo por ejemplo queremos recortar esta parte del documento doy recortar y solamente me quedaría esto ok o si quisiera nomás la parte de arriba la cinta de opciones a ver solamente esta parte recorto y solamente me quedaría esto muy bien y eso nos sirve por ejemplo el Windows más R ese comando ejecutar por ejemplo si quieres abrir Word también lo puedes abrir de esa forma Win Word pones Win Word das Enter y te abre Word también muy bien lo que hicimos por ejemplo WordPad para abrir un documento WordPad y me abre un documento también para poder escribir también un documento muy similar al Word ok esas ya son lo que vienen a ser este algunas extensiones que nosotros podemos utilizar o atajos también se les llama para poder utilizar y agilizar las funciones en el teclado ahora la tecla suprimir es para eliminar también puedes eliminar con la tecla suprimir también se elimina ahora para poder por ejemplo hola como estas espero te encuentres bien si yo quiero pasarme de un lado al otro por ejemplo presiono control con las teclas direccionales me quiero ir a la izquierda control mira te das cuenta en cada párrafo avanza y así sucesivamente también con la parte derecha mira a diferencia que solamente lo haría solo con la direccional avanzaría de letra en letra pero con el control agregado avanza avanza de texto en texto muy bien y aquí tenemos también esta función de intro también hace de enter mira enter aquí tenemos también el signo más acá también hay otros signos que podemos utilizar vamos a ver por ejemplo shift soltamos ahí nos aparece esta parte de arriba pero si presionamos alt aquí nos aparece el corchete muy bien ahora presionamos esta tecla sola nos aparece el signo más con el shift me tendría que aparecer el asterisco ahí está muy bien y con esta tecla debajo me tendría que aparecer el corchete a ver ahí está muy bien cerramos borramos mejor dicho y ahí está y así sucesivamente ya sabemos algunas partes básicas de lo que es el teclado muy importante ocupar todo el teclado para poder escribir y con el dedo gordo es para la barra espaciadora y aquí para presionar enter y borrar bueno espero que este video haya sido útil para ustedes yo lo hago con mucho cariño y juntos podamos seguir aprendiendo si aún no eres parte de la comunidad te invito que te suscribas que compartas todos los videos que estamos realizando porque sé que muchas personas necesitan aprender de computación porque ya que vivimos en una en un tiempo en una época donde todo es tecnología y bueno conmigo será hasta un próximo video chau chau identificar partes de una computadora aquí tenemos lo que se llama un case ok esto es un cascarón le llaman también torre dentro de esto viene lo que es los componentes del CPU que viene la placa o la mainboard que se llama todos los componentes están adentro pero vamos en conjunto eso también lo he explicado en los videos pero aquí solamente vamos a llamarle como le llamaría cualquier persona que te preguntara que CPU tienes esto se le llama CPU así CPU alcánzame el CPU vas a escuchar o que CPU tienes eso del CPU son gamas tú puedes responder cuando ya conozcas un poco más tengo una Core i5 un Core i3 un Core i7 que es en gama Intel o puede ser AMD también vienen características del CPU pero en conjunto todo esto se llama CPU apúntalo todo esto se le llama CPU y a esto que ves aquí a esta pantalla se le llama monitor a esto se le llama monitor todo lo que opera aquí se va a ver aquí en el monitor vienen con unos cables conectados también en los videos por eso es muy importante que mires los videos las clases para que veas que también te enseño donde van conectados a esto se le llama monitor aquí es donde todo se ve lo que realiza el CPU esto que está aquí abajo se le llama teclado aquí es donde uno escribe muy bien esto se le llama teclado y a esto que está aquí abajo se le llama ratón o mouse con esto el mouse mira justamente yo con mi mouse estoy moviendo el puntero a esto que ves aquí que se mueve se llama puntero muy bien aquí tenemos una cámara cámara web ahí está esta es una cámara web esto nos sirve para poder hacer un tipo de grabación ok podemos hacer por zoom por diferentes plataformas cuando queremos grabarnos para una presentación aquí tenemos también lo que se le llama parlantes parlantes esto nos sirve para poder escuchar justamente y esto va conectado al cpu muy bien esto como se llama esto se le llama impresora para qué sirve la impresora para justamente imprimir hojas esto también va conectado al cpu en realidad todo va conectado al cpu este es el cerebro ok y aquí tú puedes imprimir depende el modelo también de la impresora aquí he puesto una epson pero también hay otras marcas como brother o también como hp y otras más y también existen impresoras multifuncionales donde imprimen sacan copia y también lo que hacen es escanear son multifuncionales y aquí abajo tenemos lo que es una laptop esta laptop en realidad hace todo esto esto el cpu tiene un teclado un mouse parlantes cámara monitor y el cpu todo esto está incluido aquí adentro por qué porque lo del monitor y aquí ya viene su pantalla lo de la cámara también aquí tiene un puntito que es la cámara integrada y el teclado ya viene también aquí el teclado en la laptop el mouse también viene un táctil aquí que con tu dedo nada más lo mueves y estarías moviendo tu puntero ok también vienen parlantes también ya integrados en la laptop para poder escuchar y también el micrófono también integrado es decir todo esto ya viene incluido en una laptop esto te lo para qué te sirve la laptop te lo puedes llevar a cualquier lado con tu cargador te lo llevas a cualquier sitio es mucho más fácil a diferencia de un cpu de escritorio que es estático tienes que tenerlo ahí justamente en tu escritorio pero la laptop tú la puedes llevar al colegio a la universidad instituto donde tú quieras ahora tú que me recomiendas un cpu o una laptop depende si tienes eres un profesor no vas a utilizar mucha memoria mucho gráfico simplemente te recomendaría una laptop pero si eres una persona que se va a dedicar por ejemplo a gráficos a cosas que son muy pesadas te recomendaría un cpu y tiene que ser adecuado con las características justamente para eso ahora esta flecha me apunta aquí esta parte esto se le llama lectora también también las laptops también vienen con su lectora ya incluida algunas otras no para qué sirve la lectora justamente es para leer datos información puede ser películas quizás tienes algún vídeo matrimonio cumpleaños tú lo puedes colocar tu cd en la lectora y poder visualizarlo por tu monitor acá también tenemos en esta flecha apuntando dos agujeros estos dos agujeros que ves aquí estos son lo que es para colocar el micrófono y también para colocar los parlantes o auriculares ok este es un panel este se le llama panel viene integrado en el case en la carcasa ya viene integrado aquí aquí vas a colocar bien sea tu parlante en el color verde y si es para por ejemplo micrófono un micrófono externo lo colocas en el otro color que viene normalmente un color medio rojizo ok muy bien este es el panel el panel de audio vamos a colocar acá panel ya viene en el case en el cascarón cuál es el cascarón esto la torre todo esto todo este metal se le llama case o torre pero en conjunto todo lo que viene aquí todo 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 lo que viene adentro o lo que viene afuera se le llama cpu pero solamente al cascarón la lata se le llama case o carcasa o torre muy bien este botón grande se le llama ese es el botón de encendido encendido o también apagar hace la misma función te mandan a prender tu computadora te dicen prendeme la computadora o el cpu tú presionas buscas porque este es un modelo también hay en la parte de arriba siempre va a haber un botón más grande que otro ese botón grande se llama el botón de encendido y también se puede apagar ¿me recomiendas apagarlo también desde ahí? no te recomendaría que lo apagues desde tu sistema operativo inicio apagar ¿por qué? porque si tú lo apagas de frente de aquí sufre el disco duro porque el disco duro es como un plato como un disco que va girando 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 y tú lo apagas de golpe el disco se tensiona golpea y se malogran los platos pero cuando tú prendes normal este botón pequeñito que ves aquí se llama el botón reset o para poder reiniciar resetear tu sistema operativo normalmente se utiliza cuando se te cuelga la computadora alguna vez vas a entrar a una cabina de internet o tu misma computadora o tu laptop dices oh se me colgó no puedo mover el mouse ¿qué hago? esto es para poder reiniciarlo otra vez reinicia tu computadora o tu sistema operativo ¿ok? bueno hemos completado la gran parte espero que te vayas familiarizando y puedas conocer cada parte y para qué funciona espero que este video te haya servido te haya gustado manito arriba suscríbete a nuestro canal que para nosotros es de muchísima muchísima ayuda y nos vemos en un próximo video atentos chau chau hola a todos que tal como están todos ustedes aquellos que son parte de esta comunidad el día de hoy tenemos la siguiente clase y sé que esta clase te va a gustar porque he dedicado un poco más de tiempo en poder darles a ustedes algo de valor y bueno el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de lo que es la computadora para aquellas personas que no tienen conocimiento personas adultas que quieren aprender ha llegado al lugar correcto el día de hoy vamos a aprender lo que es la computadora hardware software y otras cosas más ¿qué es la computadora? nos dice que es el equipo electrónico que permite el procesamiento de datos para obtención de información está conformado por dispositivos que permiten el ingreso salida y almacenamiento de datos e información se clasifican en dos hardware y software ¿qué es el hardware? el hardware es la parte física de la computadora dice que es el término que se utiliza para mencionar a todos los componentes físicos de la computadora y entonces si hardware es la parte física de la computadora software viene a ser la parte lógica dice que es el término que se utiliza para mencionar al soporte lógico de la computadora este soporte lo constituyen los programas es decir lo que hay en tu CPU lo que viene adentro las partes los componentes las piezas es la parte del hardware y el software viene a ser el sistema operativo los programas que viene incluido ahí por ejemplo los windows windows 7 8 10 11 también vienen programas como pdf los antivirus el microsoft word el powerpoint el excel todos estos programas vienen a ser la parte lógica de la parte del software ya entendiendo esto seguimos la parte del hardware que son todas las partes físicas tangibles de la computadora la parte sólida la física son componentes electrónicos electromecánicos y mecánicos por ejemplo no muy importante tenemos el case el case es el cascarón es la parte que tú ves por fuera de una computadora aquí te voy a mostrar con mi puntero este es un case que no tiene nada está vacío aquí en la parte de en medio viene un case ya con una placa esta es la placa base viene con el cooler la memoria la memoria de video aquí ya se está instalando se está ensamblando para que pueda funcionar y comúnmente nosotros lo vemos así ya sellado ¿verdad? para poder solamente presionar el botón de encendido y que prenda ya nuestro CPU pero en realidad dentro del case vienen componentes y estos componentes son los siguientes por ejemplo los canales de comunicación esto es lo importante de la computadora es la mainboard o también conocida como la tarjeta madre o la placa base aquí es donde se conectan todos los componentes importantes de una computadora ¿por qué? porque aquí vas a encontrar puertos como por ejemplo para conectar USB también hay en el modelo para conectar tu mouse o tu teclado en el modelo PS2 o también ahora que también hay teclados y mouse con conectores USB también para conectar también trae para conectar el VGA es un cable azul que va conectado de tu monitor a este lado muy bien también en algunas placas ya modernas creo que ya las actuales también traen las partes del HDMI eso es muy importante ¿por qué? porque también puedes conectarlo a un televisor te compras el cable HDMI lo conectas a tu computador y a tu televisor y puedes conectarte también traen USB versión 3 o la 3.0 que son USB de color azul también lo que traen son conectores para conectar tu cable de internet y aquí en esta parte aquí donde está mi cursor mi puntero viene para conectar el micrófono el audio además también puedes conectar acá el procesador que viene aquí en la parte de en medio donde se conecta el procesador la memoria RAM que le da la velocidad para conectar también lo que es la fuente de alimentación este es el P20 24 el P4 también que alimenta el procesador y en esta ranura es donde conectas la tarjeta de video esta es una ranura más pequeña donde conectas por ejemplo la tarjeta Wi-Fi porque en las PCs no viene Wi-Fi a diferencia de las laptop pero también le puedes agregar no hay ningún problema y así sucesivamente en esta parte derecha esta tarjeta de color azul esta no es de una mainboard una placa base de una PC de una computadora grande como estas sino que esta es una placa de una laptop ok esta es de una laptop y en esta tarjeta a diferencia de una placa de computadora los componentes son individuales es decir y muy importante si se te malogra por ejemplo el procesador que viene aquí en medio vas al técnico dice se me malogró o te dicen se te malogró el microprocesador lo puedes reemplazar puedes comprarte otro y lo cambias puedes también cambiar la memoria RAM porque es individual o también la tarjeta de video pero a diferencia de una laptop el procesador ahora los actuales vienen pegados a la placa es decir si se te malogra tu tarjeta o el procesador que viene ya pegado integrado la misma placa se te malogra toda la tarjeta ya no hay forma de cambiarlo lo que tendrían que decirte el técnico sabes que consíguete otra tarjeta de segunda mano o si no cómprate otra laptop definitivamente al igual que en las tarjetas de video este también viene acá mira ve este de acá es un chip de video que normalmente no recomendaría una laptop para trabajos forzados de arquitectura que son pesados de ingeniería no los recomiendo yo recomiendo una laptop para personas que trabajan en oficina que usan el microsoft que es el word programas livianos pero tu te vas a dar cuenta que la mayoría de personas gamer que se dedican a por ejemplo a edición lo vas a ver con una de estas computadoras grandes gigantes porque porque estas te dan la facilidad de añadir tarjetas de video de alta gama modernas de 4 gigas de 8 gigas también en las memorias ram de 16 gigas de 32 gigas te das cuenta entonces va a ser una super computadora que te va a permitir por ejemplo personas que se dedican a los juegos online que son muy pesados lo corren fácilmente pero si eres una persona que solamente trabaja con pdf con word programas livianos normal te puedes comprar una laptop seguimos aquí tenemos el cerebro de la computadora también conocido como el micro procesador o cpu acá tenemos el conocido intel el core i7 imagínate hay muchas versiones el pentium 4 que es una de las más antiguas pentium 4 hay muchas más antiguas también pentium 4 después está el dual core el core e2 duo después salió el core i3 core i5 core i7 y así la tecnología va en aumento este es en el modelo intel y este es también en el modelo amd a diferencia de los dos el amd que también es el procesador también vienen versiones similares ojo vienen con pines para conectar a la placa el de acá viene con chip son puntitos nada más en la parte de atrás de este chip vienen puntitos o circuitos a diferencia del amd vienen lo que son este puntas para poder conectarlo hacia adentro y acá a la izquierda tenemos lo que es el microprocesador de una laptop antiguo este es antiguo que también se podía cambiar este si se salía acá con un desarmador girabas y se levantaba estos procesadores si se cambiaban pero ya no hay los modernos son más desechables eso le conviene a la fábrica a los que los venden porque se quema se malogra cambia nada más pero esto es antiguo me imagino que alguno debe tener lo podías sacar el procesador y conseguirte uno por ahí de segunda mano y cambiarlo y seguir para adelante en la parte de abajo vienen unas ranuras verdes que te das cuenta esta es la memoria RAM a diferencia de la memoria RAM de un CPU que es más grande estas son más pequeñas seguimos la memoria RAM la ROM o la CACHE esta se encarga de darle velocidad a tu computadora ojo hay esto es muy importante hay ventajas y desventajas por ejemplo si eres una persona que utiliza una laptop tú te la puedes llevar donde tú quieras a tu trabajo a tu escuela esa es una ventaja en cambio un CPU de escritorio lo tienes que conectar ahí en tu oficina y no lo vas a sacar no lo vas a mover esa es una ventaja y desventaja acá en la parte izquierda vemos una tarjeta una ranura de color verde con unos ahí en la parte de abajo de color amarillo esos son los chips que se conecten esta ranura de un CPU en la placa a este lado va el procesador aquí donde está mi puntero ahí es donde se conecta esto el procesador bueno y esto viene a ser la tarjeta memoria RAM o la memoria principal la que le da velocidad se encarga de darle velocidad a tu computadora y esta memoria RAM también que es más pequeña viene a ser la memoria RAM de una laptop esto de acá que ves aquí como una bolita esto es el ventilador lo que le permite refrigerar los componentes de la placa todos los componentes ahora es muy importante si tú tienes una laptop darle mantenimiento porque en esta parte se llena de pelusas te recomiendo no lo pongas en tu cama porque ahí es donde más absorbe pelusa y lo que hace es ahogarse porque ya no ventila ya no hay desfogue y entonces se te apaga la computadora porque recalienta a diferencia del CPU viene con un cooler que te voy a ir a mostrar en la parte final viene con un cooler o disipadora hoy en día los modernos vienen con unos disipadores gigantes que ya es cosa ya de de la tecnología no que ha avanzado tanto bueno acá tenemos la parte del almacenamiento también es muy importante porque estos se encargan de guardar todos nuestros datos nuestros archivos todo lo que hace o usa la CPU pueden ser internos como el disco duro extraíbles como un CD acá en esta parte tenemos un disco duro de 4 GB de 4 perdón de 4 TB que vienen a ser 4000 GB ok 4000 GB este es el disco duro 4000 GB 4 TB acá tenemos una memoria USB de 32 GB es una memoria extraíble también tenemos la lectora que también sirve para poder quemar también para guardar información acá tenemos el CD también sirve para guardar información pero casi ya no se usa por los USB que ahora hoy en día todo lo puedes almacenar en tu USB y en tu disco duro también normalmente ahora ya hay discos duros sólidos que son mucho más rápidos que utilizan estos son los antiguos pero yo también los uso pero si tú quieres una acelerar un poquito más tu computadora puedes comprarte un disco duro sólido que son más pequeños y lo puedes meter ahí tu sistema operativo para que arranque más más rápido bueno seguimos acá tenemos las tarjetas de video y de sonido esto la tarjeta ya en la placa viene ya con su video integrado así como la memoria acá por ejemplo tenemos el de la laptop ya viene con una con un chip de video y también estos también traen ya acá viene el chipset por ejemplo lo que son placas intel vienen con chipset y lo que son del modelo porque también hay placas intel y placas amd por ejemplo esta es una placa amd si te das cuenta estas vienen también aquí mira ve vienen integradas ya con lo que es este la tarjeta de video aunque no tienen la tarjeta pero ya vienen con un chip integrado las intel viene con un chipset así como este de acá mira ve esta es una intel y esta parte es el chipset pero no va a ser va a ser igual que una que una md la md ya viene integrada lo que es el video pero también le puedes añadir como por ejemplo esta tarjeta se le añaden tarjetas para que no se te cuelgue yo para por ejemplo hacer esta grabación en este momento yo utilizo una tarjeta como estas de 2 gigas o imagínate las personas que se dedican los youtubers las personas que se dedican a videojuegos no utilizan de 2 gigas sino utilizan de más de 4 de 6 gigas y son unas tarjetas no de este tamaño sino más grandes todavía y esta tarjeta ya no conectarías por ejemplo el cable azul en tu placa sino lo conectarías aquí mira en esta parte y si tiene hdmi también acá acá lo conectarías muy bien esta es la tarjeta de video y esta es la tarjeta también de sonido como acá tienen sus huequitos para aquí conectas en el verde esta también es muy importante para aquellas personas que se dedican a DJ a hacer mezclas y todo lo demás bueno seguimos muy importante la fuente de alimentación la fuente de alimentación es la encargada de suministrar energía eléctrica a los distintos elementos que componen nuestro sistema informático la fuente de poder es la que está conectada al case al cascarón viene puesta ahí y aquí con este cable este cable va conectado a la pared pero te recomendaría que te compres si no tienes un estabilizador muy importante el estabilizador es muy importante porque va a regular tu energía que viene de la calle que conectas a tu pared ok la fuente también se encarga de cambiar la energía porque entra 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 a 220 230 y lo cambia para el voltaje de 5 voltios de 12 voltios entra entonces es muy importante para que no si la fuente se llega a malograr o está no está en buen uso lo que hace es afectar los integrados de la placa y aquí vienen sus conectores estos conectores van a la placa van al disco duro va a la lectora y así sucesivamente y aquí está para apagar para prender aquí está también lo conectas con este cable y este es su ventilador muy bien ya sabemos que esta es la fuente de alimentación o fuente de poder también se le llama y aquí por último tenemos ya nuestro case aquí está mira la flecha el case el cascarón la carcasa también se le llama en la parte de acá tenemos el disco duro aquí ya está ensamblado ya está conectado está funcionando tenemos el disco duro donde ahí se guarda nuestra información ahí está el sistema operativo ahí está todo lo que tú ves en el escritorio está ahí en el disco duro acá tenemos la memoria RAM también acá están estas ranuras este es un CPU moderno es un gamer vienen con luces imagínate estas son las memorias RAM las tarjetitas son tarjetas las que les da velocidad ok muy bien acá tenemos también nuestra fuente de alimentación en la parte de abajo aquí vienen los cables aquí los cables vienen conectados a la placa vienen conectados al disco duro vienen conectados acá también ok muy bien en la mainboard que también es la placa base o la placa madre es toda esta tarjeta grande verde aquí se ve mira hasta la parte de acá y aquí gira todo esto es la placa base la tarjeta de video también aquí la tenemos mira es una GigaForce todo esto que está aquí estoy con mi cursor bordeando esto es una tarjeta de video el procesador viene de abajo acá mira acá tenemos un ventilador gigante disipador acá está el disipador ventilador debajo de todo esto está el procesador el cerebro de la computadora bueno espero que este tutorial esta clase te haya gustado si fue así apóyanos con una con un like comparte esta información porque sé que muchas personas necesitan aprender un poco más acerca de lo que es computación y conmigo será hasta un próximo video ojo esta parte ha sido de hardware la parte física y log este sólida la otra clase viene la parte lógica donde entran los sistemas operativos los programas navegadores y muchas cosas más nos vemos en la siguiente clase chau chau hola muy buenas noches espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy tenemos una clase nueva el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante acerca del software anteriormente en la clase pasada hemos visto lo que es hardware que viene a ser la parte física ok es donde vienen los componentes como el disco duro la memoria RAM viene también lo que es este el procesador el case ok que era el cascarón todo eso lo hemos explicado en el video anterior acerca de lo que es hardware la parte física el día de hoy vamos a aprender lo que es software que viene a ser la parte lógica de la computadora y está constituido por un conjunto de programas que realizan una función específica dentro del software tenemos tres clasificaciones como el software de sistema software de programación y el software de aplicación en el software de sistema que está constituido por programas necesarios para el funcionamiento de la computadora y sus componentes aquí tenemos el sistema operativo ok ya habíamos dicho que el sistema operativo en ellos podemos encontrar como el Windows podemos encontrar Linux podemos encontrar también el Mac tú puedes instalar un Windows sea 10 11 versión 8 el 7 y dentro del sistema operativo vienen controladores que son los controladores o driver también conocidos por ejemplo te voy a poner un ejemplo tú puedes tener internet llamas a soporte te instalan tu internet tu router tienes tu cable lo conectas a tu laptop lo conectas a tu PC y dices pero no tengo internet ¿qué pasó? es que se requiere un controlador un driver para el internet puede ser por cable red o también puede ser por wifi los dos son dispositivos diferentes no escucho ¿qué pasó? se malogró mi parlante muchas veces el parlante está bien pero no has instalado el controlador de audio y eso pasa frecuentemente cuando se formatea una computadora se tiene que nuevamente instalar todos los controladores de video de audio de sonido de red por wifi y todos los controladores te tienen que estar instalados y eso lo hace una persona que se dedica a lo que es el soporte técnico de computadoras te hablo por experiencia me he dedicado muchos muchos años a esto y se tiene que instalar los controladores los drivers para que tenga un buen funcionamiento nuestro sistema operativo y también podemos encontrar herramientas de diagnóstico servidores y utilidades además el sistema operativo que es un software la parte lógica es un conjunto de programas que actúa como intermediario dice aquí el texto entre el usuario y el hardware es decir entre nosotros y tu pc y tu laptop el sistema operativo hace de intermediario entre ellos podemos encontrar en el mercado muchos tipos de sistemas operativos que se clasifican de múltiples maneras entre ellos el más conocido el más común ok el que la gran mayoría usamos es el windows ok el windows en el windows hay diferentes versiones repito windows 10 que es el que creo que la mayoría usa ahora está el windows 11 pero anteriormente usábamos el windows 8 8.1 el windows 7 después tenemos también otros como el unix el linux solaris de os plan 9 el mac etc etc la manzanita que ves aquí en imagen este es el sistema operativo mac tu lo habrás visto en una laptop y en la parte de en medio viene la manzanita ese no es igual el sistema operativo que el que tenemos en windows tu estás aprendiendo aquí es porque tienes me imagino un sistema windows y se te hace más fácil aprender pero el mac es diferente también el sistema operativo la personalización también de los iconos y todo lo demás es diferente ok pero si tú llegas a aprender windows ya vas a tener una idea de también lo que es mac este va a ser también fácil aquí tenemos un pingüino que este viene a ser el linux también es otro sistema operativo acá tenemos por ejemplo el android que viene a ser el sistema operativo para tablet para celulares también y tenemos aquí habíamos dicho el linux android el mac y el windows son sistemas operativos y eso está dentro del software de habíamos dicho del sistema software de sistema ahora veamos el software de programación que es el software de programación llamados comúnmente lenguajes de programación son aplicaciones que utilizan para la creación de programas aquí vamos a subrayar esta palabra creación de programas es decir el sistema operativo tiene que ser creado me dejo entender el sistema operativo tiene que ser creado todo tiene que ser creado por un software de programación el software que utilizan los bancos que utilizan también lo que es este las boticas donde venden las farmacias todos utilizan un software de programación también lo que hacen inventario se necesita un software de programación para poder trabajar mucho mejor y ver cuántos productos tú tienes y todo lo demás el software de programación es la parte primaria la parte escondida se necesita el software de programación para crear facebook para crear instagram para crear youtube se necesita un software de programación y este software de programación utiliza por ejemplo el java para crear páginas web y el php y todos estos programas que son códigos como ves aquí en la parte izquierda vienen a ser códigos hay profesión para esto claro que sí aquí se trabajan con lenguajes de alto nivel bajo nivel y de máquina ok ya hemos visto el software del sistema el software de programación y ahora vamos a ver el software de aplicación que es el software de aplicación son programas creados también para ayudar al hombre en la realización de actividades específicas procesadores de datos hojas de cálculo software de diseño software de gestión por ejemplo aquí tenemos lo que es software de diseño tenemos lo que es un photoshop podría ser tenemos también lo que es hojas de cálculo como un excel el software de aplicación también está incluido lo que es microsoft que viene a ser el office word powerpoint excel access eso viene a ser un software de aplicación aquí tenemos un antivirus el avas el sky un navegador también como por ejemplo el mozilla puede ser también el google chrome un reproductor de de música como el winam también puede ser un adobe un pdf un descargador también y aquí tenemos más el internet explorer y así sucesivamente esto viene a ser software de aplicación que son creados para ayudarnos para que para poder trabajar dentro del software de sistema donde viene que viene ahí el sistema operativo muy bien y el software de programación se utiliza para programas para qué para crear para crear justamente programas así como facebook páginas web y todo lo demás eso necesitas para crear una página web tú quieres crear una página web tienes que saber y conocer software de programación actualmente hay unos que he visto que ya son no tan difíciles ya no es muy difícil ahora todo ya viene para mucho más ya desarrollado solamente para copiar y pegar nada más porque ya todo ya lo viene hecho a ver regresamos para poder entender lo que hemos aprendido el día de hoy software software viene a ser la parte lógica de las computadoras está constituido por programas y se clasifican en software de sistema que viene el sistema operativo software de programación y software de aplicación aquí donde vienen todos los programas bueno espero que este video de tutorial esta clase les haya gustado si fue así manito arriba y si eres nuevo no olvides suscribirte y ser parte de nuestra comunidad y conmigo será hasta un próximo video chau chau muy buenos días a todos seguimos con una clase de computación desde cero este curso especialmente es para personas adultas que no tienen conocimiento de lo que es computación y para el día de hoy tenemos lo que es cómo ejecutar programas correctamente para la realización de un trabajo con la computadora es necesario ejecutar una aplicación o programa que nos permita realizar dicha labor el sistema operativo de Windows contiene algunas aplicaciones que permiten realizar diversas labores como por ejemplo navegar por internet procesar datos documentos y edición de textos etc el menú de inicio es el elemento del escritorio que se ubica al lado izquierdo de la barra de tareas como te mostramos aquí en imágenes este menú proporciona una lista de programas personalizados como acceso directo documentos etc con esa flecha verde que está mostrando aquí apuntando hacia el botón de inicio tú le das clic y nos va a aparecer lo que es el inicio apagado configuración explorador de archivos imágenes documentos y nuestro nombre de usuario esto es lo que nos va a aparecer en el botón de inicio en la parte de abajo donde dice buscar y a la derecha donde están los programas como por ejemplo el navegador el google chrome también tenemos al costado el powerpoint tenemos también un editor esto se le llama la barra de tareas y a esos programas se le llama accesos rápido ya más adelante les voy a explicar a través de los accesos directos para iniciar ejecutar o abrir es necesario seguir los siguientes pasos ojo clic al menú de inicio aquí donde te voy a mostrar con mi puntero aquí con el T a este se le llama lo que es el botón de inicio o también a todo esto se le considera menú de inicio es como una carta cuando tú te vas a un restaurante te muestran el menú pero esto es el menú de el sistema operativo muy bien ubicar el puntero en todos los programas esto lo vamos a hacer aquí todos los programas al darle clic aquí nos va a mostrar todos los programas que tenemos en nuestra computadora además también vienen programas por defecto del mismo sistema como por ejemplo aquí tenemos una calculadora yo no lo he instalado pero ya viene en el sistema operativo calendario la cámara algunos programas por ejemplo como photoshop premier el pdf y también el microsoft office son programas ya que uno mismo lo tiene que instalar en el sistema operativo mediante el desplazamiento del mouse realiza un clic en el programa deseado es decir yo hago clic primero en el botón de inicio y después lo que hago es buscar el programa que yo quiero y doy clic para poder ejecutarlo para poder abrir el programa muy bien a través de la opción ejecutar esta opción también nos permite ejecutar algún programa utilizando esta opción la opción del comando ejecutar clic derecho en el menú de inicio ahora para encontrar este comando ejecutar esta ventanita pequeña que te estoy mostrando aquí con mi puntero es necesario utilizar el botón de inicio pero ya no le vas a dar clic sino vas a utilizar el otro clic que se le llama clic derecho haces un clic derecho y te va a aparecer este menú aquí está también la opción de apagar el escritorio y aquí nos dice ejecutar aquí le vas a dar clic y al darle clic nos va a aparecer este comando y esta ventana que se le llama ejecutar la otra opción también dice aquí clic en la opción ejecutar se activa una ventana emergente donde se digita el nombre del archivo ejecutable por ejemplo cald punto exe si tú escribes cald así como está aquí punto exe al darle a aceptar se te va a abrir lo que es la calculadora ok seguido de lo que es la la teoría vamos a pasar a practicar utilizando este comando para que te des cuenta ok así que mira este video hasta el final seguimos todo programa al ejecutarse lo hace dentro de una figura rectangular el cual se denomina ventana la ventana que se visualiza corresponde a la calculadora esto que está aquí es la calculadora de windows modo estándar una ventana nos indica que una parte de la memoria está siendo utilizada por este programa mientras más programas es decir más ventanas también o programas estén abiertos más memoria la memoria ram que es la que se encarga de darle velocidad a nuestro computador va a ser más utilizada y por ende se va a poner un poco más pesado dependiendo de la capacidad de tu computador por esta razón el número de programas que se puede abrir y ejecutar de forma simultánea es decir seguido dependerá de cuánta memoria dispone tu computadora si tienes una computadora gamer una computadora que tiene buenos requisitos en disco duro procesador memoria ram vas a abrir muchas ventanas y no vas a ver la diferencia nombre de archivos ejecutables ahora vamos a mencionar algunos nombres archivos ejecutables que más se utiliza por ejemplo el explorer punto exe al abrir nos va a aparecer el explorador de windows donde colocamos el explorer punto exe aquí en nuestro comando ejecutar muy bien win word punto exe esto nos abre microsoft word nos abre el microsoft word excel punto exe nos abre excel el notepad punto exe nos va a abrir un blog de notas el explorer punto exe nos abre el internet explorer y el ta a sk mgr punto exe nos va a abrir el administrador de tareas a esto se le llama archivo y a esto se le llama la aplicación ok muy bien además hemos agregado algunos archivos que puedes también utilizar en lo que es microsoft por ejemplo tenemos aquí el word no que era el win word punto exe el powerpoint colocas powerpnt punto exe abres el powerpoint igual con excel access también ms access punto exe si quieres abrir el pain ms pain punto exe configuración del sistema ms config y archivos temporales que te voy a mostrar en adelante como puedes limpiar también tu computador borrando estos archivos temporales utilizando el tmp en tu comando ejecutar así que vamos a entrar a practicar y a utilizar nuestro comando ejecutar aquí estamos ya en nuestro escritorio para hacer la práctica y poder utilizar nuestros comandos nuestros archivos y poder abrir nuestros programas tenemos aquí en la parte izquierda habíamos dicho el botón de inicio vamos a dar clic y aquí nos abre el menú de inicio con diferentes programas por ejemplo tenemos aquí el photoshop acá con esta flechita hacia abajo es para poder desplegar y aquí encontramos el programa al darle clic se abre nuestro programa ok muy bien ahora de paso si tú quisieras poner este programa en el escritorio como acceso directo a este programa le das clic derecho te vas en la opción más abrir ubicación de archivo vamos a dar clic y aquí lo vamos a encontrar nuestro programa acá lo único que vamos a hacer simplemente es darle clic derecho y crear acceso directo windows no puede crear acceso directo aquí desea colocar el acceso directo en el escritorio sí tenemos que colocarlo en el escritorio yo lo quería poner aquí pero ya está entonces lo vamos a colocar en el escritorio y aquí ya tenemos nuestro programa adobe photoshop muy bien aunque ya lo teníamos ya ahora vamos a darle suprimir para poder borrar muy bien aquí tenemos todo vamos a desplegar con nuestro scroll el scroll o también puedes ir bajando muy bien aquí se está abriendo nuestro programador de photoshop vamos a minimizar muy bien y aquí tenemos todos los programas que se están instalados en nuestro computador acá tenemos el office powerpoint tenemos acá access y algunos programas ahora si tú das en el botón de inicio clic derecho clic derecho aquí nos va a aparecer el comando ejecutar vamos a dar clic y aquí tenemos en esta ventana emergente lo que dice escribe el nombre del programa carpeta o documento o recurso de internet que desea abrir con windows habíamos dicho vamos a ver win word punto exe damos a aceptar y en este momento se está cargando word ahí lo tenemos se está cargando lo que es word vamos a cerrar si queremos abrir lo que es powerpoint igual damos clic derecho ejecutar y escribimos power pnt punto exe damos a aceptar y se nos abre powerpoint ahora lo que yo les había comentado acerca para poder limpiar carpetas temporales o archivos temporales que se convierten como una basurita en el mismo sistema escribes acá lo que es este signo que es el shift con el 5 te va a aparecer esto en mi teclado aparece así tmp y así lo colocamos damos a aceptar y ahora nos van a aparecer muchos archivos temporales que se convierten como una basurita que tú lo puedes eliminar vamos a dar control más e para seleccionar todo damos suprimir para poder borrar damos continuar pero así se va limpiando y lo último que harías es sacar la papelera de reciclaje clic derecho vaciar papelera de reciclaje para que quede aún más limpio y ahora sí ya está tu computadora va a estar más ligero presionas F5 actualizas y así muy bien ahora si tú no quieres abrir el botón de inicio y quieres ir directo al comando ejecutar también hay una opción presionando la tecla Windows más R Windows más R te va a aparecer también el comando ejecutar sin irte acá a lo que es el botón de inicio solo con tu teclado Windows más R te va a aparecer el comando ejecutar muy bien y hay muchas muchas opciones de archivos por ejemplo también este MS Config esto es para la configuración del sistema en lo que es arranque por ejemplo acá te viene 30 yo le pongo 3 segundos para poder agilizar al momento de prender la computadora y que encienda corre más rápido pero si aún no tienes mucho conocimiento de esto mejor te diría que no toques nada de esto para que no tengas ningún inconveniente bueno y así puedes seguir abriendo vamos a abrir por ejemplo el el access para probar m s access damos enter y aquí tenemos nuestro programa de lo que es access aquí está para hacer tablas y todo lo demás igual con excel damos la tecla Windows más R y excel punto exe damos a aceptar y ahora se nos va a abrir lo que es el programa excel ya está vamos a dar clic aquí y aquí lo tenemos bueno espero que este tutorial te haya servido te haya gustado si fue así manito arriba no te olvides de suscribirte compartir también con personas que también quisieran también tener conocimiento de computación tenemos muchos videos muchas clases desde lo básico y también hay otros que ya van un poquito más avanzado tómate tu tiempo prácticalo y bueno conmigo será hasta un próximo video chau chau hola que tal como estás espero que muy bien seguimos con una nueva clase un nuevo tutorial de cómo aprender computación desde cero el día de hoy vamos a aprender acerca de las ventanas que son las ventanas las ventanas son los objetos básicos con los que se trabaja en windows cada tarea abrir ejecutar explorar configurar etc que se apertura en windows se realiza sobre una ventana se pueden ejecutar varias tareas en consecuencia tener múltiples ventanas sin tener que finalizar ninguna de ellas en imágenes estás viendo las ventanas que están abiertas por ejemplo tenemos lo que es una calculadora un comando ejecutar tenemos también lo que es el equipo aquí te muestro con mi puntero hemos también abierto lo que es el el paint o paint y un workpad estas ventanas las puedes abrir todas juntas si tú quieres o también puedes minimizar o cerrarlas también o maximizar que luego te voy a ir enseñando paso a paso seguimos una estructura de una ventana todas las ventanas tienen la misma estructura o elementos por lo que una vez que se entiende la manera de trabajar con una de ellas se entiende para todas las demás esto es muy importante por eso es que esta ventana de equipo vamos a ver cada una de las descripciones y las partes que tiene esta estructura de una ventana conociendo esto tú vas a conocer todas las ventanas que te puedan abrir aquí tenemos en la parte de en medio la barra de título por lo general viene un nombre en esta versión Windows 10 el nombre viene aquí este equipo dice ubicado en la parte superior en ella se muestra el nombre de la aplicación o documento que se visualiza en dicha ventana y su nombre es este equipo botones de control aquí está en la parte derecha de arriba dice conformado por los botones que permiten minimizar maximizar restaurar y cerrar y cerrar la ventana este puntito como un guión es para minimizar al darle clic la ventana se minimiza y se localiza en la barra de tareas y esta que es para maximizar lo que hace es agrandar la ventana a toda la pantalla y esta X es el botón de cerrar la ventana al darle clic se cerraría completamente la ventana muy bien seguimos en la parte izquierda vemos lo que es el menú de control dice figura ubicada en la esquina superior izquierda que al realizar un clic muestra opciones como restaurar mover tamaño minimizar maximizar y cerrar aquí al darle un clic derecho te va a mostrar esas opciones barra de menú lista de palabras que contienen comandos cada palabra se identifica como menú archivo edición etc y aquí nos está mostrando el nombre de archivo equipo vista y en algunos casos en otras ventanas te aparecería más pero esto se le llama barra de menú barra de herramientas en lo que está aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo donde muestra la flecha se llama barra de herramientas grupo de botones que permiten realizar múltiples acciones de forma inmediata y esta parte de acá abajo que está aquí donde viene acceso rápido de stock download documentos escritorio todo esto se le llama la zona descriptiva muestra tareas que se pueden realizar sobre el equipo o un elemento seleccionado tú das clic aquí por ejemplo abres este disco de disco local videos todo lo que ves aquí en imágenes y en la parte de abajo vemos la barra de estado dice muestra el estado actual de la ventana aquí está abierto o hay 10 elementos esta es la barra de estado lo que viene aquí en la parte de abajo y todo lo que está aquí adentro carpetas unidades locales quizás tengas también una lectora o un usb todo lo que está aquí se le llama área de trabajo zona que muestra el contenido o donde se desarrolla el programa todo esto es una estructura de una ventana muy bien tipos de ventana al trabajar con windows se puede diferenciar tres tipos de ventanas algunos diferencian cuatro cada una conlleva una jerarquía y en consecuencia podemos diferenciarla en ventana de aplicación ojo es la más habitual la que corresponde a un programa en ejecución por ejemplo aquí tenemos abierto un documento de un programa wordpath es casi similar a lo que es pero en la forma básica de un word de un microsoft word que también vendría a ser una ventana de aplicación dice y por lo tanto un botón en la barra de tareas ejemplo un blog de notas también un wordpath un wordpath o puede ser también un microsoft word office excel a eso se le considera ventana de aplicación y también tiene los botones de control de minimizar maximizar y cerrar que vienen aquí donde te estoy mostrando con el puntero además también otro tipo de ventana que vemos aquí un cuadro de diálogo por ejemplo tú escribes en este documento escribes algo y si tú quieres por ejemplo darle cerrar te va a aparecer otra ventana pequeña que te va a decir desea guardar los cambios a documento te va a aparecer guardar no guardar o cancelar a esto se le llama una ventana de cuadro de diálogo dice que son ventanas que carecen de los botones maximizar no vienen estos de acá que es una ventana de aplicación no trae ni minimizar presentando solo el botón de cerrar aceptar cancelar o ayuda solamente viene aquí para cancelar pero no trae minimizar ni maximizar ok bueno seguimos operaciones con ventanas con el mouse las ventanas pueden ser manipuladas para adaptarse al trabajo del usuario minimizar y ocultar acción que consiste en ocultar la ventana del escritorio y conservar solo un botón en la barra de tareas con el nombre de la aplicación o programa y aquí te muestro la ventana en el escritorio y hemos abierto con la parte del reglón o de un guión es minimizar después de la teoría vamos a entrar a la práctica y te voy a enseñar cómo lo puedes realizar también tenemos lo que es el botón de cerrar aquí te muestro en el botón rojito que ves aquí como una X a eso se le llama el botón de cerrar acción que consiste en eliminar la ventana del escritorio y del botón con el nombre de la aplicación o programa existente en la barra de tareas tú al cerrarlo ya no te va a aparecer en la parte de abajo de la barra de tareas restaurar o maximizar es aquí en la parte de en medio el botón que hay como un cuadrito a esto se le llama maximizar yo doy clic y la ventana se abre en todo el escritorio acción que se utiliza para redimensionar la ventana o restaurado o ampliar su tamaño como les digo amplía el tamaño en todo el escritorio es decir al darle maximizar esta ventana se va a ver en todo todo el escritorio ahora operaciones con ventanas con el teclado de la misma manera que utilizamos el mouse podemos utilizar el teclado para la realización de estas acciones consistente en restaurar mover redimensionar minimizar maximizar y cerrar para realizar esta tarea procederemos de la siguiente manera ya no vamos a utilizar nuestro mouse para que nos aparezca esas opciones si no utilizamos nuestro teclado también lo puedes hacer con una combinación de teclas de la tecla alt en tu teclado que está justamente al costado de la barra espaciadora que es una tecla grande es la tecla más grande larga que está en la parte de abajo y al costado izquierdo hay una tecla alt presionas alt juntamente con barra espaciadora es decir con tus dos dedos juntos en las dos teclas y en una ventana te va a aparecer esta opción que vemos aquí mover tamaño minimizar maximizar o cerrar ahora sin utilizar el mouse solamente lo que haces es con tu teclado direccional o con tus teclas direccionales que son unas flechitas que vas a ver ahí solamente mueve las flechitas con tu teclado y puedes seleccionar por ejemplo cerrar y das para presionar enter en la en la en la opción que tú ya has elegido muy bien ahora ya estamos aquí para la práctica hemos terminado la teoría y te voy a mostrar una ventana como ejemplo hemos tomado en la diapositiva y aquí vemos en la parte derecha aquí vemos acá lo que es el guión de minimizar ojo mira mira la barra de tareas yo voy a darle clic y la carpeta o la ventana se cerró aquí está de equipo doy clic y se abre ahora en el cuadrito que era maximizar me decía que era para expandir toda la ventana en el escritorio vamos a darle clic y automáticamente toda la ventana se llenó en todo el escritorio muy bien y ahora si yo doy vamos a restaurar muy bien si yo doy en la x que sucede la ventana se cierra automático y también en la barra de tareas vamos a hacer el ejemplo yo cierro y también ya no me da opción lo que es la ventana porque se cerró automáticamente otra cosa que podemos hacer también es abrir muchas ventanas vamos a abrir por ejemplo una calculadora vamos a abrir por ejemplo lo que es un un paint aquí este tamaño lo vamos a restaurar para que sea más pequeño ahí lo tenemos podemos ponerlo acá que podemos abrir también un word un word path aquí tenemos podemos abrir muchas ventanas las ventanas que nosotros queramos no hay ningún problema ahora este como hubs o como tips puedes también organizar tus ventanas si las puedes organizar como haciendo esto en la barra de tareas das clic derecho y aquí te dice mostrar ventanas en cascada mostrar ventanas apiladas mostrar ventanas en paralelo si yo doy clic en mostrar ventanas en cascada se me van a mostrar todas las ventanas así mira ve aquí tenemos estoy arrastrando con mi puntero he seleccionado la ventana para mirarla debajo y ahí está ve ahí está la otra y la otra si yo no quiero así en cascada mostrar ventanas apiladas doy clic y me aparecen las tres del mismo tamaño en todo el escritorio utilizarlas así para poder trabajar en cada una de ellas mira ve yo trabajo aquí hola también puedo acá hacer un no sé algo mira estoy haciendo algo aquí y no se me cierra nada también puedo utilizar la calculadora a ver 8 más 3 más 2 igual 13 y puedo utilizar las tres ventanas a la vez ¿por qué? porque le he dado clic derecho en la barra de tareas y le he dado mostrar ventanas apiladas o en paralelo juntas y en cascada sería diferente ve allá no podrías trabajar porque tendrías que minimizar una minimizar la otra y minimizar la otra para poder trabajar todas ellas ahora te había dicho también que puedes utilizar tu teclado utilizando la barra espaciadora y la tecla alt yo no voy a utilizar mi mi mouse voy a utilizar el teclado para que te des cuenta la voy a presionar al barra espaciadora y ahora tenemos la opción dice de mover tamaño minimizar maximizar lo que yo voy a hacer es maximizarlo para que tú te des cuenta que se va a agrandar esa ventana sin utilizar mi puntero y sin irme a estas opciones solamente con el teclado lo que voy a hacer es utilizar mis direccionales mover tamaño minimizar maximizar ahora si doy enter y nuestra ventana se abrió completamente ahora hay otra opción también muy importante para terminar que también deberías conocer es de que presionando la tecla alt y tap que está arriba de la tecla de mayúsculas y minúsculas la tecla tap puedes presionar las dos y lo que va a suceder es de que tú puedes seleccionar también las ventanas que tú quieres mira ve que están que tenemos en este momento mira ve si es lo tengo presionado la tecla alt solamente con el tap vamos seleccionando la que queramos por ejemplo yo voy a seleccionar en este momento wordpad ahí solamente soltaría la tecla y me abre esa ventana que tenemos espero que este tutorial este video te haya gustado servido si fue así manito arriba y si no aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que te suscribas que compartas también este video para que más personas puedan conocer sobre este curso de computación totalmente gratuito conmigo será hasta un próximo video chau chau aprender computación nunca fue tan fácil con este curso totalmente gratuito va dirigido especialmente para personas adultas que quieren aprender que tienen ganas de este conocimiento de esta tecnología el día de hoy vamos a aprender que son los almacenamiento de archivos toda información sea documentos imágenes programas etcétera que se maneja o procesa en la computadora ocupa un espacio en consecuencia se determina su tamaño y el dispositivo físico que lo va a almacenar de forma permanente o puede ser también temporal para entender sobre cómo se almacena y qué espacio ocupa la información dentro de la computadora será necesario recordar algunos datos aquí tenemos lo que es el bit el bit es una unidad mínima de almacenamiento es el acrónimo de dígito binario un bit es un dígito del sistema de numeración binario que se usa solamente dos dígitos es decir uno y el cero la computadora es un equipo electrónico eso lo tenemos muy claro y para funcionar enciende o apaga circuitos eléctricos de acuerdo a sus necesidades cuando un circuito está encendido el valor es uno y cuando está apagado su valor es cero a esto se le conoce como lenguaje de máquina y el bit es una unidad básica de almacenamiento de información es considerado por una secuencia de ocho bits es decir el bit es cuando está encendido uno y cuando está apagado cero sea uno y cero y el bit de la parte de abajo vienen a ser ocho bits de arriba y este ejemplo para representar son los caracteres entre ellos encontramos las letras por ejemplo cuando tú escribes hola son caracteres y vienen en lenguaje de máquina por dígitos sea uno o sea cero muy bien vienen letras dígitos espacio en blanco inclusive cuando tú das un espacio en blanco también utilizas caracteres o símbolos o signos y aquí como en la imagen que te he puesto de ejemplo un bit esta parte de aquí un bit representa es igual a ocho bits ok de la parte de arriba y aquí tenemos una secuencia de cero uno uno cero aquí son cuatro uno 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 cero son cuatro en total son ocho bits que representa un bit muy bien para poder entender esto es necesario realizar esta tabla de unidades básicas de medida como nombre un bit el tamaño es cero o uno ocho bits su tamaño es un bit un bit representa un carácter sea una letra un dígito o un signo es decir la L la P que viene a ser una letra también un dígito o un signo un arroba un numeral un paréntesis un signo de interrogación eso viene a ser un carácter en su nombre un bit un kilobyte vienen a ser mil veinticuatro bits y son mil veinticuatro caracteres ya no será una letra sino serán mil veinticuatro caracteres pueden ser el tamaño que dé en lo que es una por ejemplo puede ser hola como estás por ejemplo y eso viene a ser un kilobyte tú cuando guardas cualquier documento sea en pdf word cualquier documento está justamente representado por un peso o por un tamaño como te muestro aquí en la tabla tú vas a ver que en ejemplo más adelante te voy a mostrar ya el almacenamiento para no perdernos un megabyte tiene este símbolo mb que representa mil veinticuatro kilobyte y de arriba y los caracteres vienen a ser un millón y tanto lo que ves aquí igual un gigabyte un gigabyte nada más representa mil veinticuatro megabytes y aquí están los caracteres que se utilizan en letras dígitos signos etcétera etcétera representa mil veinticuatro petabyte y así sucesivamente las unidades de almacenamiento son dispositivos que se utilizan justamente para almacenar de forma permanente o temporal los programas datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en la computadora los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna como en la memoria ram o como externamente unidades de almacenamiento en la interna también es se utiliza el harddix o el disco duro como ves aquí en la parte izquierda este es un disco duro donde se almacena tu sistema operativo se almacena tu información tus programas todo se almacena en el disco duro lo que está dentro de tu computador en las laptops también se utiliza un disco duro es más pequeño por supuesto no va a entrar un disco grande últimamente vienen ya los que se llaman los discos sólidos que son más rápidos también pero también ahí donde se almacena y donde se instalan el sistema operativo como el Windows 8 Windows 10 Windows 11 el disco duro es el dispositivo magnético que almacena la información de forma permanente es considerado como el principal dispositivo de almacenamiento de la computadora y su capacidad varía entre 250 GB 320 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB dependiendo dependiendo del disco duro y el tamaño que tú quieras ahora supongamos que este disco duro tiene 1 TB ¿verdad? 1 TB y 1 TB representa habíamos visto aquí veo 1 TB representa 1024 GB 1024 GB eso es lo que representa 1 TB el floppy disk o también llamado comúnmente como el disquet ya no se usa anteriormente se usaba el disquet era un dispositivo también de almacenamiento magnético cuya capacidad era de 1.44 MB al tener este almacenamiento 1.44 MB en la tabla quería decir a ver MB representaba 1 MB 1 MB representaba 1024 KB esto era el tamaño de 1 MB las memorias flash o las también llamadas comúnmente memoria USB creo que todos utilizan una memoria USB porque es mucho más fácil de guardar información y trasladarlo a tu trabajo a tu universidad a tu escuela donde tú quieras lo puedes llevar esa información ahora también hay tamaños hay memoria USB de 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB ya depende de la capacidad que tú quieras pero se representa en la tabla en GB GB 1 GB recuerda tiene 1024 MB y estos son los caracteres donde ocupa es decir vamos a suponer como un ejemplo tienes una memoria USB de 4 GB nada más pequeña 4 GB dentro de esos 4 GB tú vas a almacenar información pueden ser videos música texto en Word en PDF todo eso va a representar el peso por ejemplo si es 4 GB ya no va a ser 1024 MB sino va a ser 4000 MB ¿verdad? 4000 MB porque son 4 GB y todo eso de los MB van a representarse en caracteres sean letras dígitos signos en videos y así sucesivamente muy bien eso en cuanto a una memoria USB es un pequeño dispositivo extraíble de almacenamiento que para guardar la información sin necesidad de pilas además también tenemos aquí los que se llaman los discos ópticos tenemos los CD DVD y también los Blu-ray soportes o medios de almacenamiento que son o pueden ser grabados mediante óptica digital o magneto óptica digital son discos ópticos los CD DVD los Blu-ray los HD DVD etcétera etcétera estos tienen un almacenamiento por ejemplo en las cuando tú compras un MP3 de música tiene el almacenamiento por ejemplo en los CD tienen alrededor de 700 MB los DVD vienen de 4 GB y los Blu-ray vienen mucho más para ver una película cuando tú compras una película en DVD toda esa película tiene un almacenamiento lo guardan ahí entonces lo que ocupa alrededor vienen a ser 4.78 GB es lo que ocupa aquí en nuestra tabla ok lo que ocupa en nuestra tabla si son GB vendrían a ser 4 GB 4000 MB y representado con caracteres letras dígitos signos aquí lo vemos letras dígitos signos espacio en blanco símbolos o signos muy bien bueno espero que este tutorial te haya servido te haya gustado hayas aprendido un poco más si fue así manito arriba suscríbete a nuestro canal y comparte esta información y conmigo será hasta un próximo video chau 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 chau